aprendió hola hola ¿dónde está el Tommy? ¿dónde está el Tommy? ¿dónde está el Tommy? ¿dónde está Luis? Tommy cuidado Luis vamos a buscar a Tommy no tengo nada Tommy no no lo sé pequeño no lo sé pequeño pero es muy pequeño ay no lo sé pequeño no lo sé pequeño no lo sé pequeño no lo sé no te huele como si fuera un perro mira, mira y mueve la colita y mueve la colita y mueve la colita mira que cosa tan preciosa una mamá una mamá una mamá escúbme no lo sé pequeño no tengo más no tengo más no tengo más no estoy picando el Tommy ay, viste que trató de dar patadas no no lo sé 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 ¿Por qué me quiere morder? ¿No? ¿Schnupsi? ¿No? ¿Schnupsi? ¿Schnupsi? ¿No va a tener miedo de la gente? ¿No? ¿No? ¿Qué haces desde aquí? ¡Ay, pero bueno! ¿Qué haces desde aquí? ¡Abusador! No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tiene miedo de nada. No tengo nada, no tengo 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 nada. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué invierno? ¿Qué invierno? No tengo nada. 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 Quédate quieta, quédate quieta. Quédate quieta porque el perro... Quédate quieta que no quieres comer. Quédate quieta. 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 ¡Luis! ¡Luis! Y por siempre Real, real Y por siempre ¡Luis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!